información y es que según el coordinador del centro universitario metropolitano para este viernes se esperaba la aplicación de por lo menos mil dosis contra el covid diecinueve Juan Pablo Garrido tiene los detalles desde ese punto de la zona once de ciudad de Guatemala Juan Pablo vamos contigo buena tarde adelante te escuchamos me acompaña Leonel Palomino coordinador del centro de vacunación del cum ubicado en la zona once de la ciudad de Guatemala para conocer detalles de cómo avanza el proceso de vacunación de la población guatemalteca mayor de cincuenta años de edad cómo se ha desarrollado este proceso de vacunación en este segundo día que se habilita el proceso para personas mayores de cincuenta años pues mire primero le digo que estamos bastante satisfechos por la respuesta de la población yo creo que es noticia que hay aglomeraciones que hay mucha gente haciendo cola y toda la cosa pero creo que es satisfactorio porque quiere decir que la gente sí está interesada en vacunarse nosotros hemos tenido una afluencia bastante considerable hoy desde las siete y media de abrimos las puertas de de este centro al momento yo creo que ya vamos redondeando por un medio de quinientos pacientes vacunados hasta las diez de la mañana ayer vacunamos un promedio de mil personas y creo que la tónica se va a seguir dando en estos días puesto que la población está acudiendo y creo que si se vayan ampliando los grupos de edad o algunos grupos que son vulnerables pues esto va a ir en creciente cuál podría ser la meta de vacunación para esta viernes once de junio coordinador pues yo me quedaría conforme si vacunamos por medio de mil yo creo que es la capacidad que tenemos yo podemos vacunar un poco más pero haciendo las cosas con como debe hacerse bien vacunada la gente bien observada y con todos los procedimientos de lineamientos adecuados yo creo que mil sería una buena meta para nosotros coordinador nos podría comentar cuáles serán los horarios que estarán habilitados para atender este proceso de vacunación de ahora en adelante sigue siendo el mismo si sigue siendo el mismo aunque a las dos de la tarde se están cerrando las puertas pero el día de ayer cerramos a las dos de la tarde pero teníamos más de ciento cincuenta personas ya adentro entonces hasta que no tenemos de esa última persona no cerramos a no dejamos de elaborarlo o sea que vamos prácticamente dejando vacunar tipo cuatro cuatro y media de la tarde este fin de semana permanecerá cerrado el centro de vacunación coordinador si aquí va a permanecer cerrado pero va a estar habilitado si no estoy mal está el puesto de gerona estará la clínica del amparo de la zona 7 estará centra norte que son de los lugares que van a estar trabajando el fin de semana este es el ambiente que se vive en este centro de vacunación las personas ordenadamente realizan su proceso escuchamos que la meta para este viernes 11 de junio sería por lo menos mil personas vacunadas contra el COVID-19 de momento es la información que podemos actualizar en cámara José Luis de León regreso al ser principal Juan Pablo Garrido gracias por brindarnos ya la información así avanza entonces el proceso de vacunación en el centro universitario metropolitano y es que hay que mencionarlo también largas filas de personas se lograron identificar en los distintos centros de vacunación al momento de anunciarse por parte de las autoridades de salud que las personas a partir de los 50 años podían proceder directamente a aplicarse ya la vacuna las primeras dosis contra el COVID-19